Enemigo Down Art Inter You know Myugao W пл Hawk Andamo' vacilando ¡Ua tu piso, piso! A la nena la ponemo contra el piso ¡piso! A la confe la tememo en el piso ¡piso! Ábrete envidioso ojos de piso ¡piso! Andamo' vacilandona ¡Ua tu piso, piso! A la nena la ponemos contra el piso ¡piso! A la confe la tenemos en el piso ¡piso! Ábrete envidioso ojos de piso ¡piso! Me siento impulsivo, la rabia controla todo mi cuerpo Adrenalina esquizofrénica, mi voz le inyecto Casbel y Arnitro, Seth controlando el perímetro Este flow se mide por hectárea, es el de ustedes en mi lengua Satanás secuestrado en el patio de mi casa Con una soga en el cuello que si jalo lo traspasa Lo pienso soltar cuando la hipocresía se acabe O sea, nunca por ese la humandinga se anda grave La calle me hizo y estoy aquí parado Metiéndole el pecho a todo problema solucionado Enemigo que tenía bajo tierra y sepultado Y aquí con este fronteo dejo mi sello marcado Y otro punto para Johansson en este complot Si tú eres mi presa, yo soy el león Con una K47 yo te hago plot, plot Vivo en este tema, yo soy Dangerous Esta es la sinfonía de la vida mía En esto llevo soñando noche y día Este es el momento de salir a relucir Que soy de calle, no lo puedo fingir Poco a poco evoluciono socio, no puedo quejarme Sinceramente esto es lo mío, aquí voy a quedarme La música y la calle es un negocio mezclable Soy la llama encendida, nunca voy a apagarme Llegó la dinamita de esta explosión One, two, three, Jorvin entra en acción Con la lirca que derriba y de mí dio la bendición Los panas me llamaron pa' matar esta canción Esto es Street Sinfonis, lo que más hacía mi feliz Se convirtió en mi vivir Por lo cual voy a seguir luchando Y derechito caminando, no me voy virando Grazosos de arriba que va mi camino guiando Y andamos vacilando hasta el piso, piso Y a la compa la tenemos por el piso, piso Y no robamos tu nena en la disco Y la guayamos sin pedir permiso Y es que andamos hasta el piso, piso Y aquí andamos sin aviso La calle es pa' todo el mundo Se aprende lo mismo que en la escuela La ambidia no me toca ni por dentro ni por fuera Yo crecí en el villa, que tengo mala noticia Parate de mi trono que llegó el dueño en la silla Cuídate de los comentarios falsos En caminos exitosos siempre habrán tropiezos Payasos, aquí llega el más duro floteando en este beat Yo estoy con Jesucristo, ¿quién contra mí? Entro a la cabina, eso me motiva Cuando yo canto y la pista suena, papi me motiva Voy paso a paso, no pienso en los fracasos Cuando estén en lo alto los payasos les daré el brazo Muchos cabrones que a mí me criticaron Pero desde lejito a mí siempre me señalaron Pero mira, como que yo subo poco a poco Cada vez que yo canto se me frente a mí un foco Entra a la pista la nueva sensación Relatando pensamientos que dirán a los cabrón Haciendo repetar, callando a sonabones En música y en lírica aquí están los mejores Se acaba mi lírica, seguimos aquí fronteando Aquí con los parceros parando en este escenario Llegó el mercenario con el escapulario Con rimas nucleares te haré pasar un calvario Ahora voy a presentarme al que me quiera conocer Aunque yo no soy cantante pero estoy en el tropel Porque el arte me ha otorgado la pericia y el poder Las palabras dicen poco cuando hay mucho para ver Yo no ando con reclutas, el machico es coronel Somos códigos binarios, imposible de entendernos Bebemos el seaduro que usted no puede ni oler Yo soy Pacho Castañeda y en mi campo soy el rey Andamos vacilando hasta el piso, piso Ya la compa la tenemos por el piso, piso Y nos robamos tu nena en la disco Y la guayamos sin pedir permiso Y es que andamos hasta el piso, piso Y aquí andamos sin aviso Papi no te pique que los humos se los bajo Y tu cuerpo entierra fácilmente se lo encajo Solo con un boli y un papel me relajo Y a punta de líricas mato a renacuajos En el liriqueo mira yo lo hago bien Cada letra que escribo va para tu cien Disculpe la adrenalina tanta emoción Pero es que me encanta ser tu fucking jubilación En mi pueblo uno duerme y otro hacen balacera El otro día callado no se juzga cualquiera En esta vida de barrio guerreando me ha tocado crecer Con tropiezos heridas a mi no me podrán vencer Donde la mano derecha vana aquí corta la izquierda A los envidiosos cabrones a comer mierda Mucho talento malo no me llega ni a la rodilla Socio usted no puede ni unido con su pandilla Mientras prende la DT que ya tengo todos los datos Pacho me paso la foto y los datter calibran los aparatos En conexión con los menores vamos a fumigato sapo La bestia en la calle se lleva hasta lo más guapo Paco no te quille de chonorri No pidas socorri Cuando in the face y dan la forri Vino como la forri Hazme espacio I'm sorry Vuelve el rapper favorito de tu chorri Andamos vacilando hasta el piso, piso Y a la compa la tenemos por el piso, piso Y nos robamos a tu nena en la disco Y la guayamos sin pedir permiso Y es que andamos hasta el piso, piso Y aquí acabamos sin aviso Andamos vacilando hasta el piso, piso A la nena la ponemos contra el piso, piso A la compa la tenemos en el piso, piso Ábrete envidioso o te piso, piso Y hacia el litro Hacia el litro Los Dr. Yo Angie Silar Hablando con imágenes J.Sari Llegó Eric Mike Medina Lucy Jarvin Rindel J.J. J. Barrios Fende la melodía Rapper Boy Sebastián en el beat Zipa de producer Elaboratorio Estudios Entertainment Elaboratorio 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 Elaboratorio